Es 2022 Locofonías Mendoza Tres locotes César Andiarán Desde las calles de la costa Grábate, vienen de un bicho y cabeza a la forma correcta, como es, como se hace César y tres vienen en esta base, por la victoria pase lo que pase Mis rimas son balas usadas en armas pesadas de muy largo alcance Andamos a 150 por hora, por hora no creo que me alcance Vengo de tiempos de relucese, ni por moda, ni fama, ni el barro Yo con ninguno me comparo, mi compás se fue de un disparo La calle es la madre de los que crecimos en el barrio, bajo, sin barro, sin paro La gente critica, se les hace raro, que el que ataba en chaclas tiene nuevo carro De ese valle de banderas a Guadalajara andamos traficando Rolas que el barro están representando, como el olor cuando estás grafiteando No tengo un bando, son un comando, vida de loco, mira comando Vivo mis sueños, no vivo soñando, quieres de malandro, ya sabes donde ando Con camarada, rolando la mota, somos abajo y acá todos flotan Donde quien menos esperas, te saca la corta y el cartucho corta Conozco la coma, también la derrota, dice que lo loco en los ojos se nota Las lunas explotan y nada me importa, el rap en mi sangre está la última junta Vuela, la palabra de la calle cuando se propaga con ritmo y poder Intenta, venir a tumbar lo que hemos construido pero no con espadoner Vuela, la palabra de la calle cuando se propaga con ritmo y poder Intenta, venir a tumbar lo que hemos construido pero no con espadoner Atropellando el estilo como batalla de b-boys en las calles Rompe en el silencio de madrugada encuentros entre contrincantes No puede haber farsantes, aquí la verdad se demuestra en un instante Apenas te mueves y ya sabemos cuál es la intención de tu siguiente ataque Desde morro mandé a la verga en las normas, tuve problemas pero no callé al cerezo No te hablo de que soy un superloco pero me junté con locos desde moro y es por eso El hip hop me trajo hasta aquí, se va a desatar el instinto bestial Cuando te enteres en redes que esas tarandaran anda con el arsenal Ando por la perla de apatía conectando con la mera crema de la mala Andrés Solo debo las cuatro elementos de la gente que me apoya por ejemplo como usted Un mensaje y le caigo al tren, vamos a fumar un poco de la del edén Y que la simple magia de estar presente se haga lo que se tenga que hacer Solo traite algo para quitar la sed, que la seca se resterca y afecta la mente Siento muy diferente como pasa el presente, historias de este le traigo al centro Fumando de la verdad me la paso con el tren, van a querer criticar pero no traen con que Desde el morro con el ojo rojo loco me la paso por el barrio con este super poder Y vuelan, la palabra de la calle cuando se propaga con ritmo y poder Intentan, venir a tumbar lo que hemos construido pero loco les va a doler Vuelan, la palabra de la calle cuando se propaga con ritmo y poder Intentan, venir a tumbar lo que hemos construido pero loco les va a doler Intentan, venir a tumbar lo que hemos construido pero loco les va a doler Intentan, venir a tumbar lo que hemos construido pero loco les va a doler Intentan, venir a tumbar lo que hemos construido Gracias.